...comociéndome lo que presenta con todas las gimnasia, para que no haya conocido más, que no haya conocido un parque de gente que comence, que también, como ya, que no hubiera pensado en actos, pues, en el momento, ya está llegando a la presentación, la presentación de cosas, pues, lamentablemente, lo que presenta con la presentación, como dice, sí, no me, pero, bueno, sí, no sé, incluso, en el momento, en el momento, lo que estamos haciendo, lo que hay en un momento, lo que hay que hacer con la presentación, que yo lo mando en el tema profesional, así que, seguramente, me parece, me quedo todo un periodista, que sea un presente, y que lo samos en el tema de la presentación. Y ahora, desde la cámara, eso es lo que es importante, porque, cómo lo tenemos un montón, y que tenga que aparentar la pintura del museo, y ya que se va a ver si es el tema del museo, Sí, seguramente, yo creo que, el cabecito, va a estar un poco típico, con que la típica del museo, que había tomado, mientras que había, y la pasada, y, también, para la, la camiseta, y que, realmente, que son gente que nosotros ha llegado en una manera muy alta para que puedan participar, así que a nosotros lo ponen muy contentos y tener la pasión de darles, no que sea una manera de gente que entiende la institución, de que poder tener su nombre, de su relación, que son un interés o un interés, así que tenemos que, bueno, y nosotras durante más que me atuvesse realmente a un momento de hacer una presentación, así que obviamente toda esa gente que tiene, hay una manera muy alta, no hay una manera muy alta, no hay una manera muy alta, no hay una manera muy alta y mucho sea lo más. Mira, la próxima semana que nosotros contamos con dos equipos, con el que se va a matar y lo cometiendo. Sí, nosotros contamos con un equipo particular y un cometido que realmente son pensando en pechera, con el que se va a matar y también nos hemos hecho un buen evento con el tema de la ambiental para que tenga una revisión. Se me está teniendo también porque eso es un método que toma, nosotros, el que nos importa muchísimo, nosotros, con el que se va a matar y obviamente con el nivel de todo el pozo, que el que no tiene un nuevo momento en el que no está dando, pero esto me ha costado muchísimo. Pero bueno, sabemos que esto no es así, pero resulta que esto se puede, y lo mismo es que tengo, pero lo mismo es que tengo que entregar y bueno, creo que nos vamos a permitir que esto me está dando en dónde estándal, y lo que estamos dando es que es una parte de la que tenemos que tener con el que tenga. Para el otro aspecto y a mi, 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 para los errores de formar parte de aquí también puede ser un método porque tengo que suerte fruto. pero es una crisis popular que siempre hay un año con el problema de la parte y la implanta de los clientes que son asombrados, que siempre hay tantos intereses, y también en su visión de la zona 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 de la zona. Y no hay ninguna crisis de pobre, no hay así que no hay ningún problema de que se solucione que no hay ningún obteniente, que no hay ningún obteniente, así que voy a mirarme en la cara de todo solucionado, así que voy a tener un poco vibración, un poco de salud, porque no hay ningún suerte de que.